Sangre, limel, primera vez con la emoción de un principiante Sangre para aplacar la ira de los dioses Abotizado, sacrificado en el pilar de tu bendita intimidad Tu corazón a un palpete entre mis manos en prueba de amor La comunión de manos inexpertas y de cuerpos de tensión Mírame, olvida lo que sabes Como si fuera la primera vez que me ves Y probamos nuestra sangre Y ver, el papel Partimos hoy en hospitales Tal vez ya no podrán separarnos nunca más Como aquella vez Somos dos niños locos reconociéndonos la piel Mírame, olvida lo que sabes Como si fuera la primera vez que me ves Y se detiene el tiempo Desaparece el mundo bajo tus pies Tienes una vez con la emoción de la primera vez No crees cuando no había nada que entender Ni saber que éramos lo que quisiéramos ser Tu respiración Aún se agita al oírmigo Se agita al oírmigo Se agita al oírmigo Se agita al oírmigo